pensamiento positivo día 8 evita el pensamiento polarizado en este tipo de pensamiento también conocido como el todo o nada todo con lo que te topas es algo o no lo ves no hay otras opciones esto puede hacer que las personas sientan como si tuvieran que hacer algo de forma perfecta de lo contrario es mejor no hacer nada para evitar este tipo de pensamiento acepta las diferentes opciones de la vida en lugar de pensar en sólo dos resultados uno positivo y uno negativo haz una lista de todos los resultados posibles que se encuentran entre estas dos opciones para darte cuenta de que las cosas no son tan terribles como parecen